Y ahora nos vamos hasta Villarrica porque se mantiene la alerta amarilla y el monitoreo por el volcán Villarrica. Anoche nuevamente hubo actividad. Digo, San Hueso nos tiene todos los detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sabrina. Estamos a 1200 metros de altura, unos 5000 metros desde el cráter del volcán Villarrica que ustedes ven a mi espalda. Vamos a pasar de inmediato a revisar esa imagen en vivo en la cámara de Nibardo Benítez. Ustedes ven esta fumarola que ha tenido el volcán Villarrica durante todas estas últimas horas. Esto porque anoche hubo varias explosiones estrombolianas que fueron percibidas incluso por la población en algunos sectores, como por ejemplo en Escoñaripe, según algunos reportes allí por redes sociales. Lo que ustedes están viendo ahora se ha mantenido durante todo el transcurso de la mañana y habla de este aumento de la actividad durante el transcurso de la noche que tuvo alrededor de 30 explosiones. De hecho, estamos subiendo imágenes en vivo captadas por el fotógrafo, el conocido cazador de volcanes, Diego Spatafore. Ustedes están viendo, él logró captar el momento exacto de estas cerca de 30 explosiones, como yo les decía, y que alcanzaron entre los 60 y 150 metros, según el informe que ha entregado y ha emitido el CERNA Geomin, quienes se encuentran constantemente monitoreando sobre todo el volcán Villarrica, el volcán más activo de nuestro país y que se encuentra actualmente en alerta amarilla. Por eso mismo también, Senapred durante esta jornada se ha hecho una vocería respecto a lo que ocurrió anoche, pero también ha repasado las condiciones actuales en cuanto a prevención que se tiene en torno al volcán. Por ejemplo, es el límite de mil metros en torno al cráter que no se puede ascender hacia esa altura. Pasamos a revisar parte de lo que nos dijeron. Reiteramos el llamado a la prevención. Este tipo de actividad enfocada en la zona alta, específicamente en el cráter del volcán Villarrica, tiene el potencial de expulsar material hacia el exterior que pudiera eventualmente dañar a las personas que no respeten el actual perímetro de seguridad que se ha establecido en un kilómetro alrededor del cráter como medida de seguridad y para la protección de las personas. El observatorio volcánico de los Andes del Sur, que tiene su central en Temuco, está permanentemente monitoreando el volcán Villarrica y ellos estuvieron trabajando anoche, arduamente, por supuesto, para ir monitoreando estas explosiones que fueron acompañadas de sismos de largo periodo, según el informe que emitieron durante el transcurso de la noche. Lo cierto es que es un episodio que se vio que no se había visto antes en el contexto de esta alerta amarilla. Eso sí, los expertos dicen que es algo esperable dentro de esta alerta. Por lo menos, hasta ahora, no representa un peligro para la población. Es un aumento de la actividad que se da arriba en el cráter y al interior del volcán. Pasemos a revisar lo que nos dijo Serna Geumín respecto a esta situación en la que se encuentra el volcán Villarrica. Se ha registrado un incremento de la frecuencia de eventos de tipo estromboliano en el volcán Villarrica, que se han caracterizado por alturas entre los 60 y los 150 metros, y por la eyección de bloques incandescentes con trayectoria balística, que se han depositado en la zona proximal al cráter. Esto es dentro del perímetro de posible impacto de un kilómetro que se encuentra vigente. Si bien es todo un espectáculo, obviamente las autoridades hacen un llamado a la precaución, a respetar este límite de un kilómetro a la redonda del cráter, no ascender, no pasarse ese límite, además de que pueden estar expuestos quienes lo hagan a multas. Ya hay cuatro personas multadas en lo que va el alerta amarilla desde el pasado 8 de noviembre, quienes han infringido esta norma, esta regla, y se han pasado este límite de, en primera instancia, los 500 metros y ahora de los 1.000 metros. Es una situación, entonces, como yo les decía, normal dentro de la alerta amarilla. Hasta ahora no hay peligro para la población. Eso sí, bien lo decía el Cernagio Min, hay un aumento sin duda de la actividad al interior del volcán Villarrica, que está siendo constantemente monitoreada. Lo principal es ir siempre informándose a través de los canales oficiales de Cernagio Min, quienes van actualizando permanentemente la información sobre el volcán. Esto es importante decirlo, porque estamos en plena época estival, justo donde está el volcán, en la zona lacustre de la región de la Ucrania, y que abarca también la región de los ríos, tiene que ver con la gran cantidad de turistas que viene por estos días a esta zona, así que es importante mantenerse informados. Sí, muy importante, mantenerse informados, respetar el perímetro, como decías, ya cuatro personas fueron multadas por traspasar ese límite, así que a mantenerse informados. Muchísimas gracias, Diego, por el completo informe, que estés muy bien. Hasta luego.